¿Qué es la academia de loro? ¿Qué es la academia de loro? ¿Qué es la academia de loro? Buenas tardes. Yo vengo a devolver este loro. ¿Por qué, señor? Porque no me habla, señor. ¿Pero le enseñó usted? No, señor. Yo lo compré aquí, compré un loro. ¿Qué se espera de un loro? Que hable. Muy bien. Lo compré aquí, usted me cobró 26 pesos. Sí. Muy bien. Yo fui a mi casa, lo puse ahí, le digo, bueno, decime algo. ¿Pero usted no lo compró ayer el loro? Sí. Estoy esperando desde ayer. ¿Cuánto quiere que espere? Lo miro, lo miro y el loro nada. Pero usted le tiene que hablar para que el loro repita. Yo le hablo, le hablo. Le digo, ¿qué me contá? Le digo, la situación que estamos viviendo. Y del loro nada. No, señor, no es así. Así que esto, ¿me qué se lo devuelvo? Para mí este no es un loro. No, discúlpeme, en estas condiciones yo no se lo vendí. En realidad es una lora, Héctor. Sí. Yo lo sacudí un poco. Sí, no, no, no. Por ahí está un poco desplumado porque yo le entré a dar para ver si hablaba. Porque Dios, por ahí no habla, no habla, no habla, uno lo estrangula. No, señor. Y el loro por lo menos se dice, pará, pará, dice. Lo asustó. Está asustado. No, discúlpeme, este loro está tieso. Bueno, lo embalsamé. Señor, usted no puede devolver esto en estas condiciones. Yo no le puedo tomar esta devolución. Sí, lo que puedo hacer es ofrecerle otro loro. ¿Sabe para qué sirve el loro también? ¿Para qué? Que no hable para ponérselo en el hombro y salir por ahí a levantar mena. Claro. Pero como un pirata, dice usted. Pero, levante la mano la mena que se dejaría levantar por un tipo con un loro en el hombro. Lo dicho. Es lo más seductor que hay. Yo creo que no. Además, en algún momento el loro va a empezar a competir con usted. ¿Cómo a competir? Dime uno que no hable. Ahora sí quiero que no hable. Porque por ahí, como dice usted, compete o te hace rimas con la última palabra de cada inciso. Como decís, qué raro que una persona tan linda como usted esté sola. ¡Hola! El loro es un animal traicionero, ¿eh? Por definición. ¿Le parece? Sí. El loro traicionero. El loro dice, dos puntos. Animal traicionero. No, lo que pasa es que si usted con las damas más o menos repite una misma fórmula de seducción. El loro lo aprende. Claro. Y después... Y después... Y después... Bueno, mejor. Entonces usted dirá que si él se aprende una fórmula de seducción, por ejemplo, que abriera la puerta del cielo y que los ángeles salieron, no sé qué. Sí, pero eso... Usted directamente ni se tiene que molestar. Se para frente a la mena, le hace así al loro, y el loro le da la piche y usted hace así con la cabeza. Ahora, si el loro se la aprendió, es que muy efectiva no le fue la fórmula. La repitió muchas veces. ¿Qué es? Luis XV hizo eso. Para conquistar a una muchacha que no le daba mucha bolilla, adiestró a un loro, que decía, amad al rey, amad al rey, todo tiempo. Ajá. Y se lo regaló, y el loro decía eso, nada más. Sí. Y la mina, viendo que el tipo se había puesto en tales desvelos... Sí. ...le dio bolilla. ¿Sí? Sí, le dio bolilla, nada más que porque se había tomado el trabajo. Ah. Nada más. Pero casi como un acto de... ¿Qué me importa, señor? ¿Qué me importa? Pero es un acto romántico. No, a mí que me amen ni en que sea por limosna. Sí. Ahora, ¿está permitido el ingreso de loros? A ningún lado está permitido el ingreso. Por ejemplo, acá en este teatro... No. Bueno, alguno... Evidentemente no. Ah, sí. Evidentemente sí, está prohibido. No veo ninguno. Sí, no, no, no. No sé, uno no puede estar con el loro en ámbitos públicos. Imagínese usted. A mí me pasó muchas veces, cuando viajo... Sí. ...de vacaciones, que me impiden... Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a hacer una queja aquí, aquí en defensa del consumidor, qué sé yo. Sí. Muy bien. Me quejo de que a mí me impiden entrar con toda clase de animales a los distintos trenes, colectivos y onibus. Sí, no. No se puede... Por ejemplo, yo me iba a Mar del Plata con el loro. ¿Con qué loro? ¿Un amigo? Eh... No, no. Con un pájaro. Un pájaro verde. Y este... No se puede viajar con loros. Y no me dejaron... Yo se había sacado el pasaje, mismo cuando me fui a España, en el avión. En el avión, menos que menos. En el avión. ¿Cómo va a meter un loro en el avión? ¿Por qué? Lo mismo, señor. No, no, no es lo mismo, señor. ¿A ver qué puede pasar esto? A ver qué puede pasar esto. No se puede... El loro se puede escapar, puede empezar a volar dentro de la cabina. El avión puede escapar ahí, señor. ¿Qué problema se hace? Molesta a los pasajeros. Molesta. Más molestan los pasajeros mismos entre sí. Se molestan entre sí. Bueno, pero entre los pasajeros... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Esta es compañía de onibus. Sí. Que es de dos pisos. Tenemos de dos pisos. A mí me gusta el onibus de dos pisos, para ir arriba. Bueno, puede sacar arriba. Arriba tenemos también el servicio de bar, los baños. ¿Cómo un servicio de bar? Sí, señor. ¿Qué? Ponen... Hoy me contaba un amigo que había servicio de bar en una pileta. Sí. Y ahora en el onibus. En la misma empresa, sí. Comeradores del bar en la pileta, ahora... Concesionarios, y ahora... Además servimos... ¿Y quién atiende? ¿El mismo, el colectivero? No, tenemos azafata, señor. Porque si no, no me gusta a mí que el tipo está haciendo un sándwich con una mano, y con la otra estaba manejando. Mira, sí, sí, un momento, ya le doy. No, señor, tenemos las bandejas ya hechas que tienen el molde para el sanguchito. ¿Cómo el molde para el sanguchito? ¿Qué? Claro, tiene... Sí, ya están envueltos. Ah, no, señor. A mí me gusta que me atiendan bien. Pero lo tenemos bien. Mira, que venga el tipo, el delivery, y me lo traiga al asiento. ¿Y su señor? Bueno, sí, se lo alcanza a la azafata. ¿Al asiento? ¿Me lo traen al asiento? Por supuesto, señor. Se lo llevamos al asiento, a todos los pasajeros. Bueno, un sanguche, matambre y queso... No, no es un restaurante. Y un fernet. No, señor, no es un restaurante. Un fernet puro. Tiene jugo de bidón y agua. ¿Jugo de qué? Sí. El jugo de bidón... Calentito está, eh. Disculpenos, pero no anda... El café sí, si quiere está frío. A nivel sólido, como para ir engañando al estómago... Sí, a nivel sólido, tenemos un triangulito de sándwich de miga. ¿Viene envuelto? En un... En una... No, porque... Un momento, porque estos sándwiches son como la falsa moneda. Andan de mano en mano. Y vaya a saber cuántos centenarios de personas lo tocan... No, esto no. Antes de que me llegue a mí el sándwich. ¿Cómo va a vender el sándwich de miga suelto, señor? Que me lo trae la azafata en la mano, medio... Incluso hasta apretándolo. No, no, no es apretándolo. Está apilado. Después que me lo da, se limpia las manos en la falda. Te han vuelto papel film. Se limpia las manos en la pantimedia. No, señor. Aquí guardamos todas las normas de higiene, pero por supuesto en la elaboración todos los alimentos pasan por manos. No, señor. Sí, señor. Desde que este sándwich fue harina de trigo, hasta que la harina fue trigo y así, pasó por un montón de manos en la confección. Pero a mí me dicen que desde que lo pasteurizan... Pasteurizan. Lo llevan al instituto... Pasteur. Pasteur. Sí. Este... Ahí sí. Y... Desde ahí en adelante ya no lo toca a nadie. Es en un momento... Yo le explico, ¿eh? Sí. Me explico un muchacho que trabaja en todo este asunto de los microbios. Sí. Y dice, desde el momento en que lo desinfectamos el sándwich, ahí es cuando ya no toca más ninguna mano en el acto. Y no, pero esto se envuelve... ¿Qué otras comodidades tiene este hombre? Bueno, mire, tenemos... Este es el Cochicama. ¿Qué es el Cochicama? Sí, el Cochicama. Sí, el Cochicama. Aprete la palanquita esa. A ver. La palanquita, mire. ¿Ves que se hace cama? Mire, se inclinó 10 grados. Sí. No, no se hace muy cama, que diga. No, bueno. Pero está... Reclinado está. Reclinado en su tristeza. ¿Usted qué pretendía? Y sí, por lo menos una cama turca, algo así. No. Tenemos... ¿Por qué no hay verdaderas camas? Por ejemplo, onibus con cama. Arriba. Arriba los dormitorios. ¿Dónde van a estar si no? Y abajo usted tiene... Abajo el asiento. Está sentado. Por ahí llega el momento. ¿Verdad? Y dice... Bueno, este cuerpito... Y se va arriba. Sí. Y duerme arriba. Y duerme arriba. Después se levanta, se viste. Sí. Porque además, a mí, el coche de cama, yo pensé que uno se ponía en calzoncillo. No. Y se acostaba, como Dios manda, me voy a acostar vestido. Hicimos... En una época en la empresa pusimos camas arriba, pero en las curvas perdíamos muchos pasajeros. Entonces... Sí, pierde estar. Pero que dejaban la ventanilla abierta. Y a ver si... Y si hay gente que le gusta dormir con la ventana abierta. Como a Rolón, sí. Eso sí. Los ha pasado. Sí. Rolón dormía en los trenes. Dormía en camarote. Sí. Ahí sí. Y abría la ventana porque a él le gustaba tomar aire. Y le entraron ladrones en una estación. ¿Cómo le van a entrar? ¿En un tren? Sí. Paró en una estación en el tren. Vieron la ventana abierta. Se le metieron ladrones. Le afanaron todo. Cuando se despertó estaba en calzoncillo. Fue a buscar la ropa y no la encontró. Pero ya no se puede. Lo único que le habían dejado era el gorro de goma. Bueno, no. Nosotros ya tenemos ahora todos los ómnibus enrejados. Las ventanillas con rejas. ¿Enrejados? Sí. Por seguridad, por seguridad. Por seguridad ya no. Es porque se le escapan los pasajeros sin garpar. No entra nadie. Y por supuesto pasamos películas durante el viaje para comodidad de nuestros pasajeros. ¿Y no se puede dar vuelta el asiento para mirar para otro lado? No. ¿Se puede no mirar la película? No, la película... Por ejemplo, Notting Hill ya la vi doscientas mil veces. No, pero compramos... Podría representar cualquiera de los papeles. Compramos películas nuevas. Mire, Cobra. La de Estalones que hace pulseada. La de la pulseada, mire. Encima Cobra. Sí. Bien, este... Encima cuando agarramos los pozos repite la escena, vio. Son todas películas de Estalones tenemos. Todas de Estalones en este micro. Todas las que usted quiera. Yo fui una vez en avión. Sí. Y daban Aeropuerto 75. Claro. Pero no es muy apropiado para... Sí. Dieron... Esa es la... Primero. Después... Dieron... Ese... Desastre en el... No sé dónde. En el vuelo... En el vuelo... En el vuelo... En el vuelo 377. El avión presidencial, dieron después. Después... Y después la vida de Carlos Gardel. ¡Ja, ja, ja! 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 No, mire, nosotros contamos con... Con un servicio que es... Es como un combo. Que usted saca la promoción y tiene derecho a viaje en ómnibus y en nuestros aviones también, eh. ¿Al mismo tiempo? No, al mismo tiempo no. ¡Milagroso, eh! Usted hace... Hace la combinación. Es el ómnibus lo lleva al aeropuerto. Ahí se toma el avión. Ah. Lo lleva al destino. Y ahí otro ómnibus lo está esperando. Siempre con la misma calidad de servicio que nos caracteriza. Sí, que notable lo que me está diciendo. Y no hay, por ejemplo, espectáculos a bordo de los ómnibus. Sí. Porque yo me aburro mucho en el ómnibus. Me aburro. Voy a Mar del Plata. Son cinco o seis horas. ¿Por qué no ponen, por ejemplo, un karaoke? Que hace cantar a los pasajeros. Pero a usted le parece... Hay gente que quiere dormir. Puede impedir el normal desarrollo. Bueno, pero por lo menos hasta cierta hora. O un tipo que vaya contando chistes. Pasando por los asientos. Pero... Resulta que había un japonés que quería ir al baño. Y usted puede pedirle... Incluso tiene el menú de los chistes que el tipo sabe. Ah, mire qué bien. Lo tiene ahí y dice... El siete. Está la venganza del chinito. El del paisano que fue a comprar su positorio. El de Pascual Angulo. El del japonés. El del japonés. El del japonés. La alemania. El argentino. Todo eso. Entonces, apretá el botón, sale el siete y aparece el tipo. Bueno, resulta que había un paisano que tenía ganas de ir al baño. Y nos morimos de risa. Usted sabe que yo una vez en un ómnibus, acuerdo a esto, me salgo un rato de la ficción una nota al pie, me tomé un micro... Sí. ...de una línea que empezaron a repartir Biblias... A cada uno... ¿Pero cómo? Eso es... ¿Quién? El conductor. Sí, uno de los asistentes al conductor. Pero que estaban arreglados, entongados con los testigos de Jehová, guay. No, no. Era una línea de... O lo habían tomado el ómnibus, ponele. No. Habían entrado a punta de pistola en una de las paradas del camino. Y decía, bueno, ahora dice, esto es un bufoso, vamos a salvar el alma de todos los que están ahí. No, bien. ¿Quién? Empezaron a rezar entre todos, salmos y cosas que nos iban diciendo todos los pasajeros. Usted es un micro equivocado. Sí. Se metió en el de los mormones. Después me enteré que era una empresa que estaba vinculada a un grupo creo que evangélico. Sí. Y que vos te subías y tenías que rezar y cantar, todo eso. Y todo, todo. Y todo el viaje. Y agradecer a cada kilómetro que llegábamos al destino. Sería Córdoba, pero convencido. Sería Córdoba nada menos. Vaya común más o menos. Pero en Córdoba usted... Llegó lleno de fe. Claro, me imagino. Y además les digo, esos micros que salen de once medio que uno se tiene que subir de apuro porque es más barato, eso que uno se sube en el cordón. También hay otros que hacen sorteos durante el viaje. ¿Ah, sí? Y usted... Pero compra los números arriba. El que gana se puede bajar. A la lotería. Compra arriba. Y ahí canta el... El tipo que va manejando mete... Mete la mano a la cabeza... El ochenta y cuatro. Todo con un cartón. Veintiséis. Borracho. La caída. La cárcel. Y por ahí levanta la mano allí... Ehh... Cinquina. Y ahí ¿qué hacemos? Y cobran. Y no, y va comprando los números y se gana... En esa época era un Walkman. Eh... ¿No viaja en esos micros también del once? Sí. ¿Usted se sube? Qué grande. Usted viaja en los mejores micros. Sí. Mi mejor historia, la voy a contar. También es verídica. Fue en Brasil. Ah, yo de Brasil tengo varias. Eh... ¿Qué le pasa en un micro? En un micro que tenía su... su baño al costado y atrás. ¿Dónde lo va a tener? Sí. Este... Y entonces, eh... Era un camino. Iba del horizonte. Un camino muy sinuoso. Y el ómnibus venía todo lo que era... Y por ahí, qué sé yo, fue un tipo al baño, ¿no? Un tipo al baño. Cerró la puerta y metió ahí. Y empezó otra vez con el ómnibus. Y en eso, se abre la puerta del dueño... Y a medio vestir... Rollons. Sale despedido Rollons. ¡Rollons! 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 Un rolón brasilero. A medio vestir, agarrándose de donde podía. De donde podía. No sabía si agarrarse o subirse los liensos. El tipo. Extraordinario. Una gran escena. ¡Rollons! 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 Bueno, discúlpeme. Bueno. Terminemos con esto. No vine acá, yo voy a contarle mi vida. ¿Qué otras comodidades tiene? Bueno, tenemos... Discúlpeme. Cuando viajo en micro, me gusta viajar. Tenemos... El baño. ¿Cuántos baños tiene? Uno. Un baño. ¡Rollons! Sí, señor. Cuánto y menos, por empezar, por respeto, tendrían que tener dos. No, no. Tenemos un baño. Yo cuando usted aprieta... Con la correspondiente letra. Tenemos dos, señor. Uno para los choferes. Uno para los hombres, M. Y otro para las mujeres, H. Exactamente. Macho y hembra. Lo dijo bien. Sí. No, mire. El baño, por supuesto, es individual. Ah, sí. Lo único que falta es que tengamos que empatota el baño. No. Y le rogamos, por favor, que todos tenemos que usar el baño, ¿verdad? O sea, que el uso sea para lo indispensable, higiénico y expeditivo. No, señor. No, no. Mire. También contamos... Yo le conté, ¿no? Cuando me sucedió lo del baño, en el micro. ¿Qué le pasó? Y... Bueno... No sé si contó. No, pero mira. No, vamos. No, pero estamos sin confianza. Igual en este micro no va a pasar, pero si quiere contarnos... Pero fue un episodio... Bueno... Este... Desgraciado. Desgraciado. Sí, sí, desgraciado. Aflojese. Aflojese. Larguera. ¿Le sucedió dentro del baño o cuando estaba por ir al baño? En general. Ajá. En general sucedió, ¿no? Bueno, yo fui al baño, ¿no? Sí. Eh... ¿Un apuro, algo así? No, no. En realidad, yo estaba con una dama, te voy a decir cómo es la cosa. Y sube, veo subir, a otra dama que también andaba conmigo. En el mismo micro. En el mismo micro. Ah. ¿Y a dónde viajaba? Con un amante y subió mi novia en el mismo micro. Sí. Yo primero me escondí y digo, ahora ya sé lo que hago. Voy al baño. Claro. Y me escondo en el baño. Sí, pero... Le digo, amor mío, la verdad... Y me fui al baño. ¿La verdad qué? Nada. Ah, bueno. Punto suspensivo. Eh... Y me encerré en el baño. Bien. Y ahí me quedé encerrado. Digo, bueno, cuando llegamos a Mar del Plata, espero que se bajen todos y después salen. Ah, Mar del Plata, ida, todo el viaje ahí va a pasar. Entonces, en una de esas, ya había pasado como 40 minutos. Por ahí, golpean la puerta del baño, si alguno la quería usar. Claro, señor. Y yo digo, ¿qué hago ahora, no? Y entonces, este... Ah, no, yo no contesté. Y yo empezaron a golpear. ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Abra puerta! ¡Ya hay honro adentro! ¡Abra, no! Bueno, ya vino el ayudante. Todo el pasaje gritando. ¿Quién quiere? ¡Abra el baño! Aparecieron de los primeros asientos con antorchas prendidas y horquillas. Dice, vamos a tirar la puerta abajo. Dice un tipo que tenía los ojos desorbitados. Me imagino yo, porque yo no lo veía. Estaba dentro del baño. Me habrá contado su novia después. Hasta que por ahí, ya con un hilo de voz dije, ¿Ocupado? Pero ni me oyeron. Siguieron golpeando. ¡Vamos a tirar la puerta abajo! ¡Vamos a tirar la puerta abajo! Entonces, yo abrí la ventanilla del micro y me subí arriba del techo. Salí, me subí arriba del techo, mientras esta gente estaba tirando la puerta abajo. Entonces, me volví a meter por una ventanilla. Digo, bueno, no me importa. Y me sumé a las personas que estaban tirando la puerta abajo. Yo era quizá el más entusiasta. Pero ahí se hizo notar entre su novia y su amante... Que estaban en problemas. Veo, ahora le voy a contar esa historia. ¡Ven, que se suya! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! Puede ser. Hay que... Hay que qué? Y ahí, se me ocurrió... Hay que ir a la comisaría. Digo, chofer, eh... Vamos a la comisaría. Yo tratando de desviar la atención ¿Por qué la comisaría dice el chofer? Le digo porque me robaron plata Aquí en el tumulto Además de lo del baño, ahora le habían robado el dinero Me robaron plata Me robaron todo lo que tenía Me robaron como 300 pesos No puedo hacer Sí señor, sí señor Fuimos a la comisaría Fui a la comisaría, le digo, mire, me robaron 300 pesos Y agarré un reloj que yo tenía Y lo escondí, me lo puse en el zapato Y llegué a un reloj, le digo No vaya a creer que lo tengo en el zapato, me lo robaron No, no diga nada Y entonces el tipo fue a la comisaría Perfecto Mientras tanto ya tiraron la puerta abajo Y dice, no hay nadie No hay nadie Bueno, mejor eso Vamos a usar el baño, qué sé yo Pero Digo, con más razón vamos a la comisaría Evidentemente Estamos en manos de una banda de ladrones ¿Por qué? ¿Cuál es la evidencia? Una banda de ladrones que se metió en el baño Y se capó Y se capó Y ahora están entre nosotros los ladrones Cada vez peor Se está completando Y cada vez peor No sabía luego cómo salir del asunto A todo esto, por suerte, mi novia estaba dormida Y mi amante estaba en conversación con el colectivero Así que no se dieron cuenta de mi presencia Y en el protagonismo Pero llegamos a la comisaría Y ahí, este, dice Un tipo, dice Bueno, vamos a revisar a todos Y entonces yo agarré Y le puse A mi novia Que estaba durmiendo En el escote del reloj Eh, pero Y 300 pesos le iba a poner Pero después no le puse nada Pero qué Cierta malicia la suya Y entonces cuando revisaron Revisaron, revisaron Aquí está su reloj Ah, dice Pero si es mi novia No, yo no la conozco ¿Cómo no? Pero cómo Si usted había No, no importa Pero ya me había decidido Con la otra Y así me libré Me libré De su novia Y de toda esa situación Y de esa situación Después me quedé con mi amante Y fuimos feliz Durante mucho tiempo Hasta que se convirtió en mi novia Ah Y su novia quedó detenida Quedó detenida Quedó detenida Eh Yo me acuerdo que salió el micro Sí Y Porque claro Cuando la detuvieron Todas Una gran indignación O incluso de los vecinos De la comisaría Que son gente que se indignan A cada rato sale para ver Claro Para indignarse un rato ¿No? Cuando vieron ¿Quién es esta mujer? Dice Eh, es una mujer Dice que le robó un reloj A un pobre hombre Aquí Que se yo Y cuando se iba el micro Ya vi que llegaban Sí Por las calles laterales Llegaban turbas Claro Las cámaras de televisión Turbas indignadas Con Las mismas Antorchas Y tridentes Con que Ah, también Me había amenazado El micro se iba Y yo miraba así Por atrás Y digo bueno Menos mal Un pedazo de mi vida Ha quedado atrás Sí, pero mire Todo lo que provocó Todo el movimiento Por eso le digo que Tengo malas experiencias Con los baños chicos Y me gustaría Un baño grande Eh, incluso Un verdadero micro Tiene que ser Con acoplado ¿Para qué el acoplado? El acoplado o el baño No, no, no El acoplado Usted pasa el acoplado Y ahí hay dos, tres, cuartos de barrio Con Toda la clase de comodidades Señor, acá tenemos Acá tenemos todas las comodidades Tenemos Apoyabrazos En cada asiento Para cada Para cada comensario No lo tiene que compartir con otro No, por cada brazo Un apoyabrazos Sí, señor Así es Claro, claro Sí, muy bien Apoyapié, apoyacabeza Ajá Y apoya También Se llama asiento Es el asiento ¿Cómo vienen de pasamano? Bueno, porque a mí cuando me levanto a los micros Me gusta agarrarme de algo Y veo esa gente que no sabe de qué agarrarse Y por ahí se agarra de la ropa Qué sé yo No, no, no O de algo Acá tenemos todo cromado Mire lo que es esto Brilla Brilla de tanto De la grasa misma De la gracita misma de las manos Bueno, me voy a comprar un pasaje Un pasaje, entonces Eso sí, me imagino Que no tendrán ningún inconveniente con el loro No, señor Disculpe mío Con el loro no puede viajar ¿Cómo no puedo viajar con el loro? No, no, no Estoy pagando un platal por el pasaje No, señor No, no Usted quiere que deje al loro El animalito puede ir por encomienda Si lo deje Nosotros se lo mandamos a destino Lo embalamos Y usted lo retira por la terminal ¿Lo embalan en qué sentido? Lo hacemos enojar Lo colocamos en una cajita Con agujeros Si yo, por ejemplo Lo saco por la ventanilla Con un piolín Con un piolín de la pata Y lo voy como remontando Hasta Mar del Plata Pero mire que Atravesamos zonas Hay cables de alta tensión Hay puentes Corta, no Es cortito Le doy cortito Tres, cuatro metros Mire, si usted se hace responsable ¿Cree que va a aguantar viento en la ruta y todo? Podríamos hacer Yo, la verdad Tengo tanto amor por mi mascota Que lo voy a hacer ¿Dónde le parece que le haga el nudo? ¿En el cogote? No, en la pata ¿En el cogote no, no? ¿Al loro no? En la patita Deme la patita Ahí está No, la suya no Ah, no Si lo hace Ahí está Ahí lo ata Ahí lo ata Y lo lleva como un globo Ahí está Bueno, muchas gracias señores Eh, discúlpeme La señorita viaja con usted? Eh... Sí Y los señores que están con la señorita También viajan con usted? ¿Quiénes son estas personas? Es que ¿en quién? Romy No sé, vinieron conmigo Venían, me vienen siguiendo hace rato Hace media hora me vienen siguiendo ¿Pero de dónde son? No sé, a ver, fíjese A ver, pregúntenle de dónde son ¿Quedan hacer ustedes, muchachos? Sí, creo que son de Radio 10